Iniciamos la temporada 31 de Teatro Otoño 2018 con la obra Morir o no morir del autor español Sergi Belbel, dirigida por el maestro Alonso Iníguez. La obra presenta distintos episodios autónomos unidos por la idea común de la muerte como tránsito banal. Son historias que relatan diferentes actitudes y maneras de afrontar la muerte con las que el autor pretende ofrecer toda la crudeza y también la riqueza del fin de la existencia. Platicamos con parte de los alumnos de Primero A quienes fueron los encargados de realizar esta puesta en escena. Fue un proceso muy largo pero súper padre, nos divertimos en todo momento con Alonso, nuestro director. En este momento puedo decir que me siento muy muy feliz porque ya es nuestra segunda función. Ayer en la primera estaba muy nerviosa pero hoy me siento más feliz que nunca con el trabajo de todos mis compañeros, con mi trabajo, como hemos ido evolucionando poco a poco, los personajes, o sea todo está increíble de verdad. Un reto, nunca había tenido que comer y hablar en escena, fue todo un reto, creo que logré lo que me tocaba, mis compañeros me recibieron muy bien y fue una experiencia increíble. ¿Cómo te sentiste con este personaje? Pues la verdad sí fue un reto porque cuando eres nueva pues no conoces ni a los directores, ni a los maestros, ni a los alumnos, ni nada. Entonces siento que es como doble reto, o sea sacar tu personaje, como acoplarte con todos y hacer las cosas bien pero creo que hasta ahorita fue un gran trabajo, un gran reto pero buen trabajo todo. La verdad sí fue un personaje un poco difícil, sí le tuve que trabajar bastante para poder sacarlo pero pues bueno para eso estamos, para tener retos nuevos cada semestre y bueno la verdad yo creo que logramos algo bastante interesante. Lo curioso aquí es que yo castee para otro personaje, entonces ya conforme fui leyendo y conociendo más este personaje, no me pudo, de verdad no me pudo, no me pudieron dar otro personaje tan satisfecho y tan para mí. O sea yo siento que el personaje me eligió a mí, la verdad es que quedé muy contenta con el resultado final y pues siempre de la mano del director que es lo principal. Vamos aprendiendo nuevas cosas de nuestros personajes y eso es muy padre porque igual cada público es diferente y eso nos va ayudando a descubrir nuevas acciones, nuevas maneras de ver cada texto y hace que la obra sea todavía más divertida. ¿Cuál fue el reto de este personaje? De este personaje el reto, pues bueno, aprender a morir para comenzar, o sea en la obra todos los personajes morimos y podrá verse sencillo. Si te mueres ya vas a saber cómo hacerlo. Ya, ya, o sea de verdad está muy difícil porque lo ves en las películas y tú dices wey, o sea, y neta estar practicando tus muertes es lo más cabrón para mí. No, está bien. Y está padre y está interesante esta parte, es una catarsis al final de cuentas por lo que veo. Y bueno, Yesenia, a ver, para acá, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Muy bien, muy feliz, la verdad con mis personajes me sentí muy muy satisfecha. Bueno, en cada función voy como aprendiendo más y como sacando mejores cosas de ellos, pero la verdad muy feliz, muy diferente también a la obra que había hecho que era toda una comedia en esta, se supone que no es nada comedia, pero algunos se ríen, entonces está muy padre. Es un reto fuerte porque es un personaje donde tiene muchas emociones en escena, o sea, de repente trata a la hija muy tierna, muy cariñosa, de repente explota y es como, es un personaje con muchos sentimientos encontrados. Oye, el reto de hacer una persona adulta, ¿qué tal? La verdad es que sí fue un reto el hecho de ser una persona, bueno, estar en personaje de una persona de sesenta y tantos años, nada que ver con Kate que es de veintitantos, o sea, sí fue un reto muy fuerte, pero he aprendido muchísimo en esto, en ese transcurso de todas las facetas que puede tener alguien y luego los problemas que la señora llegó a tener. Aprendí muchísimo, o sea, mi personaje es muy solitario, o sea, y es un aprendizaje, cada experiencia que tengo con un personaje distinto de lo que sufre, lo que padece, que no es mi caso y poder tener la oportunidad de sufrirlo, o sea, de vivirlo, ya es ganancia. ¿Y entonces el chico elige? Que no. ¿No qué? Que no. ¿Que no qué? Que no me lo digas. ¿Por qué no? Es una mierda. ¿Qué cosa? Tu guión. ¿Por qué? ¿Cómo puedes jugar haciendo la vida y la muerte, por favor? Yo no juego con nada. ¿Cómo que no? Por supuesto que sí. Muchas felicidades por su trabajo actoral, informó para el SEA, Andy Lowe.